¡Marketing Online, episodio 1854! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online. El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Daigual. La madre, como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1854, del viernes 17 de junio de 2021, programa que vamos a dedicar a las tapas, o a ir de tapas, a los que les gusta tapear. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Tapa. Esto va cambiando, no es siempre el 17 de junio, sino que es el tercer jueves de junio. Ya os lo comentaba, creo que hace un par de días, que analizábamos la idea de negocio, de un membership site, de temas de marketing y gestión y tal, para bares, para restaurantes y tal. Bueno, pues desde aquí, un abrazo a todos los taperos, tapistas, tapeístas, da igual, como sea que se llamen, a los que les gusta ir de tapas. A mí me encanta, me encanta. Tapas veganas, eso sí, ya sabéis que soy vegano, pero, hey, hay algunas que están riquísimas. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una herramienta que, en este caso, es de la casa. Sí, efectivamente, de vez en cuando hay alguna de estas herramientas, cada tres o cuatro meses, que lanzo yo. Bueno, pues en este caso es un e-book. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y atención, porque estamos entrando ya en la recta final del curso avanzado de Community Manager. Esta mañana vamos a ver social listening, o sea, cómo monitorizar las redes sociales de forma avanzada. Y luego la medición, cómo podemos gestionar todo esto sin volvernos locos, los informes, la analítica. Pues claro, cada vez hay más redes sociales y esto al final ya es una locura. ¿Cómo miramos? ¿Qué miramos? ¿Dónde miramos? Lo vemos esta tarde. Echad un vistazo que está estupendo. Además, ya sabéis que os da acceso a los directos de martes y jueves. A las 10 de la mañana, horario España-Península, en los que emprendemos en directo. Y luego los viernes, también, pues mira, hacemos un poco de charleta informal. Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien. En fin, echadle un vistazo que está estupendo. Y de hecho, hoy a las 10 nos vemos. Venga, ahora ya sí, sin más dilación, nos vamos a hablar de esta estupenda herramienta. En este caso, como decía, es un e-book. Y es un e-book escrito yo. Gracias también a Lucía Arana, periodista y copywriter, que me ha ayudado con la edición de estilo. Desde aquí, un abrazaco, Lucía, que es una pedazo de profesional. Y finalmente, he podido lanzar un e-book del cual estoy súper orgulloso, que es ni más ni menos que la guía del Membership Site. ¿Qué ganas le tenía ya a lanzar la guía del Membership Site? Pues claro, tanto hablar de Membership Site, tanto de montar Membership Sites, tanto de traer a gente aquí que ha montado Membership Sites. Ayer mismo lo veíamos. Y todos los miércoles, los últimos testimonios que han venido aquí, a hablar de cosas que he montado con los cursos, han sido Membership Sites. Bueno, pues ya tocaba la guía, ¿no? En este caso, en formato e-book. No hay, de momento, ya veremos, pero de momento no hay formato físico. De momento. Luego todo se verá. Pero tenemos todo lo que necesitamos saber si vamos a montar un Membership Site. La he montado en un formato que me permite actualizarla de forma muy simple. Es decir, que si alguien la compra, va a tener las actualizaciones de forma constante. Esto lo he aprendido a través de mis otras experiencias en el mundillo de la edición, impresión y tal, con el libro de 100 años todos muertos y con la guía del emprendedor y tal. Y es que si tú escribes, por un lado, y luego tienes que maquetarlo, o sea, una cosa es la redacción. Tú la corriges, tú lo que quieras. Pero si luego lo mandas a un maquetador, claro, ¿qué pasa? Que cualquier pequeña corrección, porque ese maquetador va a pillar el texto, y lo primero que va a hacer es un copiar-pegar a saco y lo va a importar a su programa de edición. Entonces, ¿qué ocurre? Que este programa de edición, claro, el diseñador lo maqueta para que quede todo ahí encajado, no sé qué, no sé cuántos, que no digo que esté mal. Problema, que si yo quiero cambiar cualquier cosa, tiene que volver a pasar por ahí. Tiene que repaginar, tiene que hacer mil historias. Entonces, claro, este proceso es un poco engorroso. Entonces he pensado, quiero hacer algo que yo lo esté creando, lo esté maquetando mientras lo creo, de alguna forma, y en el momento en el cual quiera añadir un ejemplo, quitar un ejemplo, añadir un consejo, añadir otro capítulo, lo que sea, no sea el proceso que tengo que hacer ahora cada vez con la ayuda del emprendedor, que esto hace que tarde mucho más. ¿Por qué? Porque tengo que acumularlos. Aquí falta una tilde, aquí un punto. Este ejemplo, ahora de esta web, ya no existe, voy a cambiarlo y voy a poner otro. Claro, no puedo estar cada semana mandándole, o cada vez que surge algo, mandándole al maquetador y que lo rediseñe todo, porque a veces hay cosas que es un gráfico. Vale, añado este gráfico, ahora cambia toda la paginación de... Bueno, es un poco engorroso. Total, que he encontrado un sistema a través del cual yo lo puedo actualizar simplemente con un botón. Todos los que compráis la guía la tendréis actualizada siempre en el apartado de descargas de boluda.com. O sea, cuando vayáis al apartado de descargas, los que compráis la guía la tendréis ahí siempre actualizada. Súper fácil de hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos encontrar en esta guía? Buah, de todo. Para empezar, introducción a los membership sites. Ya sabéis, de producto, ponemos ejemplos, ejemplos y consejos. Hay unos recuadros que están en azul como punteados que son ejemplos reales de membership sites o de ejemplos de lo que estoy contando en ese momento. Y luego también tenemos consejos que están en un recuadro verde y luego también acciones a realizar, ¿vale? Es muy libro de texto, o sea, para ir aplicando, ¿vale? Luego también de servicio y ponemos ejemplos. Membership sites de contenido, membership sites de comunidad y también tratamos el tema de los modelos híbridos, de cómo se puede mezclar un membership site, por ejemplo, de contenido con servicio, de comunidad con producto, etc. Luego también hablamos de la entrega del contenido. Recordemos, tenemos el drip content, que es una posibilidad de ir dando el contenido poco a poco. También de darlo todo de golpe. Dices, rollo Netflix, rollo boluda.com. También hablamos de la entrega de contenidos modular o por méritos y fijo. Y luego también vemos pros y contras, consejos y ejemplos de cada caso. Porque igual, escucha, en función, ¿sabéis qué pasa? Que con el tema de los membership sites, en función del tipo de cliente, del tipo de producto, del tipo de sector, no hay una solución única que digas, ah, es que esto es como se tiene que hacer. Sino que va a depender. ¿Y de qué depende? Pues de todas estas variables. Con lo que debemos valorar primero qué tipo de membership site tenemos. Porque incluso no podemos hacer el segundo capítulo sin haber visto el primero. De hecho, al principio de cada capítulo, ya repasamos que tengamos los deberes hechos. Luego, ¿qué más vemos? El tema de los pagos. Opciones de pagos. Frecuencia de pagos. ¿Es un pago de por vida? ¿Es un pago recurrente? ¿Dentro de un pago recurrente? ¿Cada cuándo? ¿Cadres meses? ¿Cada mes? ¿Cada año? ¿Se debe ofrecer ya el anual de entrada? ¿No? ¿Y un pago fijo durante X meses? Por ejemplo, estilo cole. Y dices, bueno, pues pagas durante nueve meses, que es más o menos lo que dura un curso escolar, tanto al mes y luego se para y luego se reemprende con el siguiente curso escolar, etc. También la opción de Pay as you go, que es en función que vayas consumiendo. También con consejos y ejemplos. Luego también hablamos de los niveles de suscripción. ¿Un nivel de suscripción? Estilo, por ejemplo, boluda.com. ¿O una tabla de precios? ¿Podemos hacer un bueno, feo y malo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La estrategia no-brainer, una estrategia de anchor prices, todo esto lo valoramos y vemos pros y contras. Luego también hablamos de software. Claro, hay un momento en el que ya dices, bueno, lo tengo más o menos claro, pero ¿con qué plugin lo hago? Bueno, pues vamos a ver distintas alternativas. Pero, como os digo, no hay un plugin que sea el bueno, único y mejor, sino que depende. ¿De qué depende? De muchas cosas. ¿Vamos a enviar productos? ¿Sí o no? ¿Vamos a ofrecer varias pasarelas de pago o solo una? Y en caso que sea una, ¿cuál? Queremos que los pagos los haga la pasarela o el plugin. ¿Tenemos una tienda online o no? ¿Es Discovery o no? ¿Vamos a poner extensiones por ahí, extras o no? Claro, todo esto va a condicionar si podemos usar un software u otro. También vemos el concepto de membership site mínimo viable. Ya sabemos que es esta teoría surgida del producto mínimo viable, pero aplicada a los membership sites. Vemos las razones para empezar con un membership site mínimo viable. Vemos varias ideas y claves para arrancar. Vemos cómo poder arrancar. Porque está muy bien decir, vale, voy a lanzar con un membership site mínimo viable, pero ¿cómo lo hago? Y vemos también ejemplos. Dejo un PDF en el cual vemos cómo rellenar este canvas. De tipo, entrega, software, membership site mínimo viable, pagos, niveles, etc. También hablamos del lanzamiento. O mejor dicho, primero del pre-lanzamiento. Porque tenemos que crear una landing page. Tenemos o podemos crear un newsletter, hacer teasers, promociones de lanzamiento, temas de afiliados, marketing de contenidos. También que tener en cuenta ya propiamente el día del lanzamiento. Marketing de contenidos. O sea, cómo validar, cómo preparar todo esto. También vemos algún caso, pues uno de los convenciones, el de Xavi Lasal, que lanzó a través de una campaña de crowdfunding. Todo esto también lo vemos. Y luego sí, el lanzamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lanzamos? ¿Cómo lo comunicamos? La elección de la fecha. La elección del día de la semana. Del día del mes. De la hora. Luego también los detalles técnicos. Estar preparados. No sea que abramos la web y resulta que pete algo. O que no funcione el checkout. O que el hosting se quede corto. Como comentábamos hace unas semanas con Antonio Prado. ¿Cómo abrir la web? ¿Cómo hacer un lanzamiento progresivo? Para no arriesgar. ¿Cómo monitorizar ese lanzamiento? Ofertas de lanzamiento. Acciones de marketing del lanzamiento. Todo esto es vital. Claro, es que pensemos que el día del lanzamiento tenemos que estar, o sea, el día del lanzamiento, de hecho, y los siguientes, tenemos que estar con el time blocking vacío. Bueno, un gran bloque que sea lanzamiento. No vale lanzar y, bueno, me voy. A ver qué pasa. Pues claro, puede ocurrir cualquier cosa. Desde que el hosting ha quedado corto y la web ha petado, hasta que hay un problema en el checkout o mil historias. Entonces, si regresamos al cabo de 24 horas o al cabo de 10 horas de nuestra jornada laboral y vemos que hemos tenido un problema, nos vamos a arrepentir. Lanzamientos cohete, lanzamientos locomotora. Luego tenemos un episodio únicamente a nivel de captación. ¿Cómo captar nuevos miembros? Casos de éxito, webinars, grupos de Facebook o de redes sociales o de Telegram o de Discord, etc. Luego también productos derivados del membership site. ¿Cómo podemos ofrecer un producto derivado a nuestros suscriptores? Sistemas de afiliación, tema de marketing de contenidos a través de podcast, influencers, concursos. Todo esto también lo tratamos. Y de la misma forma que hablamos de la captación, debemos hablar de la retención. Y si hablamos de la retención, no podemos librarnos de hablar sobre el churn. La tasa de baja, ¿qué es exactamente? ¿Cómo podemos evitarlo? Los tipos, porque hay churn voluntario y luego también tenemos churn involuntario. Luego el plazo, porque no es lo mismo un churn a corto plazo que a medio plazo que a largo plazo. Todos tienen sus motivos y debemos analizarlos para actuar en consecuencia. No vale decir, bueno, pues para evitar la baja voy a hacer esto. Voy a hacer, por ejemplo, en lugar de pagar mes a mes, voy a hacer un membership site de un año. Bueno, esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Con lo que también debemos valorarlo. Luego también hablamos del techo del membership site. Porque a veces simplemente tocamos techo. Y dices, es que ya no se puede crecer más. ¿Qué puede pasar? Puede ocurrir. Al principio, cuando montamos un membership site, claro, estamos muy contentos porque vamos captando. Y vamos creciendo. Y, hey, ya suscriptores, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 1100, 1200. Pero hay un momento, debe ser de 700, de 2000, de 3000, de 7000, de 250 o de 423, que ves como que vas subiendo y vas bajando. Vas subiendo y vas bajando. Y te quedas como establecido. Al principio piensas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y te entran todas las paranoias porque dices, ostras, ya está. Y ahora ya voy a ir a menos, no sé qué. Pero con el tiempo dices, anda, pues parece que se ha estabilizado. No es que baje, sino que se estabiliza. Porque, de hecho, si hacemos los deberes y aplicamos la analítica. De hecho, tenéis un curso de analítica para membership sites, en boluda. Pues veremos que, hey, de hecho, si miramos matemáticamente, las altas son las mismas de siempre. Pero las bajas parece que han aumentado. Entonces, te paranoias y dices, hay más gente que se da de baja. No, el porcentaje es el mismo. Y esto va ligado con el churn. Lo que pasa es que, matemáticamente, y os dejo un enlace en las notas del programa, de la calculadora. De hecho, la voy a poner en las notas del programa, también aquí. Hay una calculadora y, a través de una fórmula muy simple, vemos que cuando el número resultante de la aplicación del churn a tu membership iguala la captación que haces, te quedas estancado. Si tú tienes, por ejemplo, 100 suscriptores, un churn del 5%, y captas a 5 suscriptores cada mes, hey, esto no hay quien lo mueva. Fijémonos, creces 5, porque es lo que estás captando cada mes, pero tienes un churn del 5%, con lo que te quedas igual. Bueno, pues esto, ojo, no quiere decir que luego vayas a menos. Con lo que no nos paranoiemos. Tengo clientes, y de hecho, tengo un episodio hablando solo de esto, pero tengo clientes que están con la misma facturación hace 5, 6, 7 años. No de membership sites, porque entonces no había membership sites, pero sí que tengo clientes, y seguramente los que tengáis habréis pensado, ostras, he llegado al tope, ¿no? O sea que estoy como ahí que, bueno, de hecho los testimonios que vienen aquí, ya lo veis, están pues establecidos. Dices, hey, me he quedado aquí, ¿cómo podemos salir de ahí? Bueno, esto también lo valoramos, ¿no? Pero el testimonio de ayer o de hace un par de semanas, fijémonos, lanzas, vas creciendo, llegas a un cierto punto, y ahí te mantienes. Bueno, pues también es interesante saber dónde tenemos ese techo. ¿Por qué? Porque en función de eso sabemos si podemos invertir más, menos, y qué podríamos hacer para aumentar o nuestra difusión, nuestro alcance, nuestra visibilidad, o para aumentar, que esto ya es más difícil, la conversión, ¿vale? Pero que también podemos trabajar en ese sentido. O bien aplicar otras estrategias de productos ligados o de upsells, etc. Luego también hablamos de las capas del membership site. Ya sabéis, núcleo, de la gente que es súper hardcore, está ahí siempre, manto, corteza, todo esto lo vemos, y qué deberíamos hacer en cada una de estas capas a nivel de marketing. Luego podemos ver cómo evitar el churn a través de, porque aquí hay dos aproximaciones, o bien a través de valor, a través de procesos de onboarding, de añadir cosas, etc., etc. Pero ojo, porque añadir valor igual no te está aumentando la conversión, sino que simplemente fortifica el núcleo. Ya lo veréis, todo esto es muy interesante. O también a través de técnicas de retención, como la típica matrícula. Todos los precios, todo el tema de estrategias de precios es psicológico. Entonces vemos dos, tres técnicas que se suelen hacer, tanto de matrículas, de ofertas, de degradados, que en función del membership site que tengáis, y del pago, y del nivel de precios, y de la frecuencia de precios, pues encajarán o no. Ya os digo, depende de cada caso. Y también dedicamos un apartado para hablar de la gamificación. ¿Qué es exactamente la gamificación? ¿Cómo podemos hacerla? ¿Qué nos puede pasar si la hacemos? Tenemos que ir muy al tanto con la gamificación, porque enseguida nos animamos mucho. Venga, vamos a gamificar el membership, y vamos a ofrecer esto y lo otro, no sé qué. Pero ojo, porque en ocasiones nos podemos pillar los dedos, y vemos qué nos puede pasar, qué tipo de gamificación hay, y en qué orden deberíamos establecerla. Porque nos puede pasar, por ejemplo, que tú dices, mira, ¿sabes qué? Voy a ofrecer en gamificación un sistema de rankings, y cada uno, en función de los puntos que ha ganado, pues será, no sé, desde soldado raso hasta, yo qué sé, pues capitán, almirante o general, o lo que sea. O le voy a poner nombres de, yo sé, personajes de Dragon Ball. Este va a ser nivel Krilin, este va a ser nivel Goku, no sé qué. ¿Qué puede pasar? Que vaya muy bien o que vaya muy mal. Y quiere decir que vaya muy mal, que no encaje, porque resulta que, de la forma que hemos repartido los puntos, nos quedamos en rankings en dos meses. Y dices, vaya, todo el mundo ha llegado al Ultra Instinct de Goku. Bueno, esto es muy friki, pero al nivel más alto. O al revés, que ponéis unos tramos tan, tan, tan altos, que dices, aquí no va a llegar ni Cristo. O sea, esto está súper lejos, seguro que no. ¿Qué pasa? Que de la forma que lo hemos hecho, todo el mundo es Krilin, para entendernos. Otro mundo es soldado raso. Y claro, no hay una motivación porque dicen, uy, para alcanzar el nivel de capitán o el segundo rango o el segundo ranking o lo que sea, tenemos que estar aquí haciendo malabares. Bueno, esto también te desmotiva. Y claro, la gamificación pierde su efectividad. O sea, que todo esto también lo vemos. Entonces, Bill Metal, vamos a hablar del precio de esta guía. 10 euros. Lo he hecho fácil, ¿verdad? 10 euros, fácil, simple, rápido. La podéis comprar en boluda.com barra guías. Si vais a boluda.com barra guías, encontraréis la guía del emprendedor y la guía del membership site. Actualizaciones de por vida, la tendréis ahí en el apartado de descargas. Y cada vez que haya una actualización, yo lo pondré en la propia guía, lo pondré también en la página y os avisaré aquí en el podcast. Diré, hey, chico, la guía tal ha hecho una actualización y he añadido un episodio, un capítulo, no sé qué. Os lo podéis bajar de nuevo. Y la tendréis siempre ahí disponible. Pago único. En fin, pues esta era la herramienta que os quería comentar hoy. En esta ocasión hecha de la casa con mucha ilusión. La verdad que me hace mucha, mucha ilusión. Porque ahora, de una forma rápida, tenemos acceso a todos los conceptos, todas las técnicas y todas las buenas prácticas. Porque ya os digo, veréis esos recuadros y tal de un membership site. De cómo pensar en él, cómo montarlo, cómo gestionarlo, cómo crecer con él, cómo evitar el char, etcétera, etcétera. Espero que os guste. Ya me digáis qué tal. Y por favor, si detectáis algún error, alguna errata típica desde un acento a algo tipográfico a un ejemplo incluso que podría incorporar, decídmelo, yo encantado de la vida. Hay muchos ejemplos, pero, hey, siempre va bien uno de extra. Con lo que lo añadiré, os avisaré, y entre todos tendremos aquí una guía muy definitiva. De verdad que espero que os vaya genial y que la podáis aprovechar a tope, tanto para vuestros proyectos como para vuestros clientes o quizás algún amigo que le podéis aconsejar o regalársela. De verdad, espero que así sea. Señores, pues hasta aquí esta herramienta, en este caso en formato de Evo. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días.